En verdad, a mí me parece súper interesante este tema de género porque muchas veces siempre usamos esta analogía, ¿no? Las mujeres somos como muy recolectoras y los hombres como cazadores, ¿no? Usualmente los hombres tienen clarísimo lo que van a comprar, van al punto, cazan, mamut, regresan, ya está, encape las mujeres, vamos a la época de los cromañones recolectando flores, escogiendo hasta así, estando como margarita, me querrá, no me querrá y al final terminamos comprando lo que hace seis horas vimos, ¿no? Entonces hay una teoría evolucionista que explica que las mujeres por definición elegimos las cosas de una manera tal que puedan satisfacer, digamos, necesidades un poco más internas, ¿no? No es practicidad total, ¿no? Es el yo, ¿no? Inclusive cuando hicimos algunos trabajos en centros comerciales para identificar, por ejemplo, cómo son las mujeres frente al shopping, algunos insights que salían eran, me quito el anillo de cazada para cargar mejor las bolsas, ¿no? O sea, es como las mujeres en el momento de la compra somos absolutamente solteras, es nuestro espacio, nuestro momento, nuestro reino, ni el marido ni los hijos, ¿no? Joden, estamos absolutamente solas.